Bueno, volvemos de vacaciones con muchos datos macro y con avalancha de noticias sobre el COVID. Y algo que nos ha llamado la atención es la divergencia en los datos de actividad en agosto entre Estados Unidos y Europa. Divergencia en la que sin duda la variante Delta ha tenido mucho que ver. En la medida en la que el foco se inicia en Reino Unido, se extiende primero a nuestro continente, llega a Portugal, España y cuando aparece en Estados Unidos lo hace con varias semanas de retraso, de tal manera que en agosto les ha tocado vivir todo el pico de contagios. Fortaleza en Europa. El tráfico aéreo vuelve a máximos desde el inicio del COVID. Visitas a tiendas, a restaurantes, el entretenimiento en general, la ocupación hotelera como consecuencia de la demanda interna y con todo ello creación de empleo y en definitiva una fortaleza de datos que no hemos visto en la misma magnitud en agosto en Estados Unidos. Pero es que además de encontrar como culpable de esta divergencia a la variante Delta, el ritmo de vacunación entre Estados Unidos y Europa es también una parte importante de la explicación. Y es que cuando en Estados Unidos, en agosto, el 50% de la población tenía las dos pautas, nos encontramos con que en Europa una gran parte de los países andaban por porcentajes superiores al 70%. Además, la variante Delta está claro que la incidencia de las vacunas está siendo de muchísima importancia en casos graves y en hospitalizaciones. Muchísimas gracias. Gracias.